Sí, Fede Lobo, me gustaba mucho el estilo de Fede Lobo, güey. También Misa Sinfonía me da mucho y, obvio, el Whatever, güey. Como que si era el, ah, no mames, el Gabo, sí, sí, sí. Es que abrió punta el Whatever bien cabrón. ¿Sabes quién era mucho mi referencia, güey? Porque era como más contemporáneo y más se me da de este Islas Vlogs. O sea, hoy somos muy amigos y suena como que lo estoy mamando, pero no. O sea, generalmente, es que ahí te va, güey. Tú tienes un contexto, obviamente, no lo digo ni en mal pedo ni nada, pero por tu color de piel, no tu color de ojos, todo, o sea, la percepción. Es como de, ah, Roberto es güerito, es bonito, entonces está padre verlo, ¿no? Entonces, antes, ahorita ya es muy grande el espectro, pero era como de verga. O sea, no hay youtubers morenos. O sea, tenías a Elisra, tenías a Luisito Rey y párale de contar, ¿no, güey? O sea, que los vieras bien, ¿no? Entonces dices, como verga, sí cuesta más porque si revisas las estadísticas, hay 100 güeros y hay 2 morenos. Sí. No, entonces, de repente, sale este Islas Blocks y es un güey de mi edad, universitario, que también, o sea, no se ve que tiene el presupuesto, los millones del mundo, solo está entrevistando y le está yendo chido y era como, uf, sí se puede. O sea, sí puedo ser morenito y pegarla. Entonces, ese güey era un referente muy, muy grande para mí. Ahorita ya es mi compa, o sea, sí era ídolo y se convirtió en compa, pero sí era como un güey de que me dio como ese empujoncito de, güey, sí se puede. Sí. Si lo intento, no voy a fracasar y si fracaso no va a ser por estos factores, sino porque, pues, no lo armas, ¿no? Y va. Pero sí. ¿Y cómo lo conociste, güey? O sea, ¿cuándo empiezan a cotorrear? Ah, pues, fue como acabando pandemia y subió una historia un amigo con él. O sea, ya le puse, eh, GPI, nunca falla. Entonces ya le puse, eh, GPI. Y ya me ponía confiado. Nunca falla, mi hermano. Y ya este Islas le dijo, ah, güey. O sea, tú si tiras GPI o tirabas GPI seguidos. A veces, güey. O sea, los GPIs te han abierto puertas. Me han abierto puertas, güey. O sea, porque justo le dijo Islas a mi compa, como, ah, oye, güey, este, sí lo he visto. Dile que le caiga. Estaba haciendo como una especie de entrevistas este Islas. Dile que le caiga y lo entrevisto. Y puta, güey, no más. O sea, me acuerdo que ese día fue así, uh, felicidad, güey. O sea, sí, güey, era muy, muy referente para mí. Y ya le caí y platicamos, güey, como que nuestro contexto del dónde crecimos, como que hacia dónde vamos, nuestras familias. O sea, como que más allá del contenido, o sea, tenemos como el mismo contexto en general de vida. Y conectamos chido. Bien.